Hola mis nature lovers, ¿qué tal estáis? Soy María Vagilioz, divulgadora, dietista y coach. Mi misión es la de compartiros en este canal todo lo relacionado con la nutrición, es decir, los mejores tips y recetas saludables. En el vídeo de hoy vamos a preparar una crema dulce, vegana y rica en proteína con un toque tropical. Se trata de un postre o merienda ideal para esos días en los que tenemos poco tiempo y que queremos algo rico y sano. Usaremos mango, aunque aviso que es tan versátil que se puede hacer con cualquier fruta de temporada. Así que guárdate esta receta porque la vas a usar durante todo el año. Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides de manera integrativa, con salud y placer. Pues vamos a ello. Para elaborar nuestra crema tropical, vegana y proteica vamos a necesitar 15 minutos y estos ingredientes. 200 gramos de tofu sedoso, un mango maduro, un dedal de jengibre pelado, una cucharadita y media de café de vainilla en polvo y como toppings unas rodajas de plátano y coco rallado al gusto, una onza de cacao rallado y unas pocas hojas de menta. Nos despedimos del verano honrando una de mis frutas tropicales favoritas, el mango. Es rico en antioxidantes, ni más ni menos que en vitamina C, A y E. Todas ellas aliadas de nuestra piel y mucosas e inmunidad. Es naturalmente dulce, aunque poco calórico, lo que lo convierte en un aliado para nuestros postres. Y si lo combinamos con tofu sedoso, obtenemos una crema express, dulce, rica en proteínas y muy fácil de hacer. Este tipo de tofu es delicado y tiene una textura muy similar al flan. Podemos usarlo tanto en platos salados como en repostería. Es muy versátil y una manera de sumar proteínas a nuestra dieta. Así que, ¿qué os parece si nos ponemos manos a la obra? Pues allá vamos. Empezamos por verter en la procesadora el mango previamente pelado y troceado. Vertemos el tofu sedoso junto con la vainilla en polvo que le dará un toque aromático sin igual. Y ya podemos triturar todo según la textura buscada. Si os gusta encontraros los trocitos de mango, por ejemplo, os recomiendo que vayáis parando y vigilando para no excedernos en los tiempos. Y ya tenemos nuestra crema lista. Ahora solo es cuestión de decidir si se quiere endulzar o no con un edulcorante natural como yo, por ejemplo, que voy a utilizar inulina de achicoria. Este edulcorante es vegano y tiene un bajo índice glucémico, así que le voy a poner una cucharadita. No necesita más porque recordemos que lleva ya fruta a nuestro postre y aún faltan los toppings. Y volvemos a batir. Y ya lo podemos servir en unos tarros o copas según lo que tengáis en casa. Añadimos nuestros toppings como toque final. Un poco de plátano y un poco de coco rallado. Junto con la onza de cacao rallada que le queda de fábula, además de aportar serotonina y magnesio a nuestro postre. Y ya por último unas hojas de menta. Y esto está listo, ya lo veis, sencillo y fácil de preparar. Con esta crema tropical es posible darse salud y placer tal y como nos merecemos. Espero que os guste y os haga viajar al lejos directos al paraíso. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo para así seguir disfrutando del arte del autocuidado a través de la alimentación natural. Gracias y cuídate.